Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos cuáles son los mejores juegos de caballos de carrera para tu móvil Android. Al ingresar en la Play Store vemos que tiene muchísimos juegos, ya sean juegos de disparos, estrategias, etc. De hecho en nuestro canal tenemos diferentes listas que te voy a recomendar, para que puedas elegir entre diferentes categorías y te quedes con algún juego que te llame la atención. Pero bien, en esta ocasión en particular le toca a los juegos de caballos, ya que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, debido que quieren saber cuáles son los mejores juegos de caballos que pueden descargar en Android, completamente gratuitos. Por lo que si quieres saber esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, muchas personas quieren saber cuáles son los mejores juegos de caballos que pueden descargar. Y nosotros te vamos a recomendar una lista para que puedas quedarte con uno de ellos. Lo primero que debemos hacer es ingresar en la Play Store. Y una vez acá, el primer videojuego que te voy a recomendar se llama Rival Star Horse Racing. Que este déjame decirte que es bastante completo. Además posee unos gráficos excelentes y puedes criar tus propios caballos, para que así puedas competir en las diferentes carreras, diferentes pistas de obstáculos, etc. También puedes personalizar tu caballo a tu gusto. Así como mejorar sus diferentes estadísticas y personalizar tu granja. Por lo que es un videojuego que seguro te va a encantar. Aunque si quieres dedicarte más al cuidado de tu caballo, te voy a recomendar un videojuego llamado My Horse. Que con este vas a poder tener tu propio caballo, entrenarlo, competir en diferentes eventos y todo este tipo de cosas, que lo hacen un juego bastante interesante. También otro videojuego que debes probar es el famoso Carrera de Caballos 3D. Y es que este está más enfocado a las carreras. Ya que puedes competir en diferentes pistas con diferentes rivales. Así como comprar caballos e ir mejorándolos poco a poco. Y por último te voy a recomendar a Photo Finish Hard Racing. Que este también está más enfocado a las carreras. Ya que puedes competir con diferentes rivales. E incluso puedes personalizar un poco tus caballos. Así como criarlos, mejorarlos, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste quedarte con alguno de estos videojuegos de caballos? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Suscríbete! ¡BesTA! ¡Syscríbete!